Cuando la tecnología concluye con la tradición, se avecinan tiempos cuando menos extraños. Al menos para quienes llevamos por aquí varios decenios y nos vamos acercando al bando de los ancianos. Desde nuestros más lejanos antepasados, los instrumentos, la tecnología, las herramientas y las máquinas han ahorrado una ingente cantidad de tiempo, esfuerzo y trabajo al ser humano. Sin embargo, hasta ahora jamás se habían acercado a imitarlo, a sustituirlo, a desplazarlo. Recuerdo una tarde de verano en un pueblo segoviano, sentado junto a mi abuelo en la humilde casa donde, siendo yo pequeño, convivíamos los fines de semana con vacas, burros, caballos, gallinas, gatos y perros. Mi abuelo preguntó en qué consistía eso de Internet. Yo le respondí que era una red mundial que nos permitía conectar con personas de otras partes del globo en tiempo real, así como acceder a todo tipo de información, trabajar desde casa, comprar, vender, compartir, chatear. Gregorio, apodado Fu, que era manco de la mano derecha, no daba crédito a los alienígenas vocablos que percibían sus orejas. Sus ojos se ensanchaban ante la magnitud de una red global que trascendía fronteras físicas y temporales, sembrando una semilla de reflexión sobre la confluencia entre el mundo moderno y las costumbres ancestrales. Con su mano buena, puño cerrado, henchido de ira, el padre de mi padre golpeó repetidamente la mesa al grito de ¡Eso es mentira! No lo era, aunque Internet fuera algo que para él jamás existiera. En su casa, él era el amo y señor, y en ese preciso instante se zanjó la conversación. En el umbral de una era que se desdibuja entre lo tangible y lo virtual, nos encontramos en una encrucijada de entendimientos. Los más veteranos observamos con asombro una revolución digital que ya ha redefinido lo que significa interactuar, aprender y comunicar. La tecnología se ha sofisticado hasta el punto de crear voces que resuenan con calidez humana, imágenes que desdibujan la realidad y la fantasía, e inteligencias artificiales que emulan el pensamiento creativo. Sin embargo, en este espectro de posibilidades se cierne la sombra de la deshumanización y la manipulación. ¿Qué significa ser humano en una era donde las máquinas replican nuestra esencia? ¿Cómo discernimos la autenticidad en un océano de realidades prefabricadas? La IA, aunque prodigiosa, aún navega en un mar de sesgos y falsedades, proyectando a veces espejismos de una verdad inalcanzable. Nos enfrentamos a preguntas de calado profundo. ¿Estamos en el umbral de una simbiosis entre hombre y máquina, avanzando hacia un futuro donde la tecnología ampliará nuestras capacidades innatas? ¿O nos encontramos en una pendiente resbaladiza hacia la obsolescencia humana? En este cosmos digital nos hallamos hiperconectados, depositando fragmentos de nuestra existencia en la inmensidad de la nube. Pero, en la interacción telemática, ¿cómo aseguramos la humanidad del ente al otro lado de la pantalla? La avalancha de avances nos lleva a un nuevo dominio, donde cada paso adelante nos empuja a reconsiderar los fundamentos de la realidad, la interacción y la autenticidad. Es un viaje que requiere una brújula moral firme, una inquisición constante y una voluntad de explorar lo desconocido. Las máquinas, con su lógica fría, nos desafían a revisitar y redefinir lo que valoramos, lo que nos define y lo que aspiramos a lograr en un mundo en constante cambio. Nos invitan a una danza entre lo antiguo y lo moderno, donde cada paso constituye una elección, cada giro una oportunidad de reimaginar el futuro. En este diálogo entre pasado y presente, entre lo tangible y lo digital, nos toca elegir con sabiduría, elegir cómo forjamos este nuevo mundo, cómo honramos la esencia humana y cómo navegamos la inexplorada confluencia de lo tradicional y lo tecnológico. Este es el momento de reflexionar, de dialogar y de soñar. De soñar un futuro donde la humanidad y la tecnología coexistan, se enriquezcan mutuamente y juntas tracen el curso hacia un horizonte de infinitas posibilidades. Voces naturales, vídeos dinámicos, retratos realistas de personas que no existen, inteligencia artificial generativa, artificios mágicos, inteligentemente diseñados para facilitar nuestros quehaceres diarios. Y, simultáneamente, la luz más potente proyecta a su vez la sombra más oscura. ¿Dónde se encuentra ahora el límite de la cordura? ¿Hasta qué punto podemos confiar en la máquina? Las sillas, de momento, alucinan, muestran sesgos ideológicos y muchas veces patinan, no atinan e inventan realidades paralelas en gran medida alejadas de la verdad. Sustituirá la máquina al ser humano. Se fusionarán ambos y seremos sabios superhumanos con el hardware actualizado para poder dedicarnos a prodigar amor todo el tiempo, surfeando la ola del milagro y usar la tecnología para montarnos por fin el tremendo fiestón eterno que tanto nos merecemos. ¿Acaso lo lograremos? En la era de los algoritmos informáticos vivimos entre bits cuánticos, sumergidos en gélidos metaversos, pero ¿quién nos asegura que la persona que nos habla al otro lado es realmente un ser humano? Ya campeaban ejércitos de bots a sus anchas haciendo de las suyas por telemáticas telarañas. Ahora ha llegado el siguiente nivel que viene arramplando con todo, a todo tren. Habrá que abrocharse el cinturón pues se avecina un espeluznante ciclón. Enderecemos el rumbo hacia un mundo más justo, donde mirarnos a nosotros en los ojos de los otros, mientras nos preguntamos si estos nuevos inventos tienen de verdad sentimientos o están programados para fingir. Ahora nos toca elegir. ¿Elegimos que nos ayude a liberarnos o lo utilizamos para reforzar nuestras cadenas, confundidos entre deslumbrantes tinieblas, en la eterna caverna de Platón? ¿No es mejor la idea de un tremendo fiestón? Las máquinas pueden liberarnos, pero también exterminarnos. Ahora que saben razonar, nos toca comprobar hasta qué punto son capaces de amar, transmitiéndoles elevadas dosis de impecabilidad ética y amor incondicional. A mi vuelta de Ibiza, donde me dediqué seis meses a animar a los turistas, mi abuelo, en la vallecana casa del tío Fernando, llevaba ya tiempo preguntando por su nieto mayor. ¿Dónde está Igor? Mi abuelo se moría. En cualquier momento se nos iba a acompañar en el cielo a la abuela Felipa, pero me esperó. Me dio dos besos, me miró con sus profundos ojos azules. Me dijo, estás muy guapo, se despidió. Media hora después, falleció. Descansad en paz, abuelos, vuestros siete hijos varones y vuestros innumerables nietos y bisnietos, aun sin apenas conoceros, os llevamos siempre dentro. Y eso, no hay tecnología, ni metaversos, ni IA, que puedan jamás detenerlo. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!